PITO FUERTO VIA lla !! Aij 80 70 80 lo tomé lo tomé que onda crack sean bienvenidos a un nuevo video para este canal gente en esta ocasión les voy a traer un macro para poner la pared glue agachado con una sola tecla en este caso pues el macro lo que hace es agacharse sacar la pared y lo pone instantáneamente yo lo estoy probando gente en smart gaga de hecho ayer hice el directo y también lo estaba probando hoy también haremos directo en la tarde tipo 6 pm hora de ecuador así es que ya lo saben vayan a seguirme ahí cualquier novedad pues ahí me preguntan en directo y se los responderé al instante bueno cracks también muchos se preguntarán es baneable como ya muchos se los han respondido y también yo les he dicho no es baneable porque es un programa totalmente externo es un programa de windows así es que nada tiene que ver con el juego obviamente una vez en el juego en el emulador pues hace efecto pero no tiene nada que ver ya que el programa es totalmente externo es un programa de windows así es que cracks espero que eso ya quede totalmente claro bueno gente pues yo sé que la mayoría ya tal vez lo usen macro para alguna u otra cosa y si nadie no ha utilizado macro pues lo primero que deben saber es que deben ir a descargarse este programa está aquí que se llama auto hockey yo lo dejaré el link por omega también ustedes pueden poner simplemente auto hockey y les lleva a la página oficial y se lo bajan y se lo instalan no pesa nada es muy liviano así es que no hay ningún problema es muy muy liviano una vez gente que ya se descarga en eso ya tengan todo listo pues obviamente también tienen que descargar este que les dejaré yo acá yo anteriormente utilizaba solamente este solamente de suspender de hecho todavía sigo utilizando los voy a explicar bien detallado para que nadie pues se pierda y todos no entiendan perfectamente entonces miren cracks yo lo dejaré este macro en la descripción así es que ustedes simplemente van ahí le pinchan y lo descargan le dan a editar script y aquí lo tenemos gente miren esto de acá abajo yo le agregue esto de acá abajo le agregue yo para para suspender para tener en el mismo macro el de suspender pero si vamos a ejecutar miren este editar script ahí lo tenemos como pueden ver pues yo utilizaba solamente este cracks miren le voy a explicar rápidamente cómo funciona esto yo cuando lo descargue esto de algún de unos brasileños pues solamente me venía obviamente esto porque solamente era para la pared vamos a explicar detalladamente la primera tecla que vemos aquí dice suspender esta tecla que hace f2 ustedes lo pueden cambiar pero en mi caso no veo muy importante ya que esto solamente es una vez que ustedes ya tengan ejecutando el macro cuando quieren pausar al macro pero no quieren definitivamente cerrarlo solamente pausarlo para que no haga contacto simplemente le dan a f2 y el macro quedaría totalmente deshabilitado nuevamente dan f2 y se activaría nuevamente entonces miren cracks esta esta tecla de aquí es lo más importante si ustedes pues aquí tienen que poner con la tecla que ustedes saquen la pared en este caso si ya quieren utilizar definitivamente el macro estos macros yo le veo bastante bueno para los pvp es porque obviamente pues de ahí te lo hace muy muy rápido simplemente se agacha saca la pared y lo pone al instante o sea hace tres funciones en uno con una sola tecla esto de acá es muy muy fácil cracks yo la verdad no sé con qué tecla ustedes se agachen pero por defecto y la mayoría creo que se agachen con c en todo caso que ustedes no se agachen con c pues aquí simplemente quitan la letra c y ponen la tecla con la que ustedes se agachen acá abajo en cambio miren gente entonces esto ya estaría claro que esto es para agacharse estas dos teclas de acá lo que lo ponen igual no sé sé en este caso pues yo me agachó con c esta tecla que ven acá gente la t esta tecla es para sacar la pared blue ahora ustedes se preguntarán pero si tú dijiste que saca la pared con la letra e porque tienes puesto la letra t entonces ahí vamos a explicar rápidamente luego explicaré lo de suspender que también se puede hacer con el clip del mouse así es que pongan mucha atención miren crack acá lo tenemos pues en este caso gente tienen que poner acá en el emulador no van a poner la letra e porque ahí pues si ustedes aplastan la letra e se pondría de manera manual o simplemente no haría efectos por eso tienen que poner aquí en el emulador en cambio tienen que poner una tecla que no utilicen para nada una tecla que no utilicen para nada en cambio esa tecla que van a poner acá en el en el emulador esa tecla que van a poner aquí en el emulador que no utilizan para nada esa tecla tienen que venir y ponerlo acá gente como pueden ver pues acá la tengo puesto de la letra te le ponen aquí y le ponen acá ustedes pueden poner la tecla que ustedes gusten que ustedes deseen pero en mi caso de puesto la letra t y también yo sé que algunos se preguntarán y para qué esa otra tecla la letra n porque hay dos teclas aquí porque gente si ustedes pues utilizan el macro pero a veces pues quieren poner la pared blue de manera manual entonces aquí deben colocar otra tecla para que ustedes pongan esa pared de manera manual y no utilicen el macro entonces por eso es que yo le he puesto la letra n en este emulador gente no se puede colocar las teclas adicionales del mouse así es que por eso es que no le pongo otra tecla acá de y aquí ustedes pueden ponerle si utilizan otro emulador pues pueden ponerle la ruedita el clip central eso ya depende de ustedes cracks entonces vamos nuevamente al macro y miren también se preguntarán qué es esto de button down esto gente es obviamente el clip izquierdo ya que la función del macro es con la c agacharse con la t sacar la pared y pues con el clip izquierdo ponerlo instantáneamente entonces miren cracks esto está muy muy fácil esto para pp es muy muy bueno como ya comenté así es que no digan uy miren ese crack lo pone muy rápido se agache y lo pone muy rápido así que cracks no se lo crean porque obviamente puede hacer que esté utilizando macro yo sé que algunos pueda que no pero la mayoría gente utiliza macros para todo también gente por allá me estaban pasando un macro para para el franco así es que gente si quieren este vídeo ya saben simplemente ir a dejar su buen like comentar en los comentarios suscribirte si no lo has hecho y eso sería todo también pues si quiere estar más al tanto de cualquier cosa también quieres preguntar algo está mis cuentas de instagram mi página de facebook donde normalmente estamos haciendo directos y también estamos reclutando más gente para el clan así es que gente pongan mucha atención bueno una vez pues que eso ya esté listo ustedes ya lo entendieron perfectamente se preguntarán esto de acá abajo para qué es esto de acá abajo es para suspender en mi caso pues yo tenía gente como ya comenté al inicio también yo sé que algunos tal vez por ahí no quieran no quieran utilizar el de la pared pero dirán yo solamente quiero el de suspender entonces gente también les dejaré este en la descripción pero en todo caso de que ustedes pues simplemente ya utilicen la pared y quieran ponerle en el mismo script para suspender simplemente tienen que copiar esto control c control b y lo ponen acá es lo que yo hice ya que yo cuando lo descargue pues simplemente me vino el de la pared pero para que me funcione ahí mismo de suspender pues cogí estos códigos y lo pasé acá y gente y esta tecla de acá gente la que ven es la que me queda a mí pues en el pulgar en el mouse en el clip en los laterales está este botón entonces tienen que poner la tecla de manera correcta en este caso x butón número uno es el uno una de las teclas laterales si van a utilizar la otra pues obviamente aunque queda un poquito incómodo pero sería x butón número 2 en todo caso que quieran utilizar pues la ruedita ahí tienen que buscar cómo se llama exactamente el botón para que funcione yo anteriormente había dicho que no funcionaba porque pues no encontraba cómo se llamaba ponía x butón pero no ponían uno entonces no me funcionaba así es que pongan mucha atención cracks yo les dejaré los dos este es para suspender y este es para pared blue agachado al instante así es que gente estaremos testeando todavía yo lo estoy probando porque como no ha utilizado macros pues me cuesta un poquito adaptarme está muy muy fácil así que ya lo saben dejen su buen line suscríbanse y nada cracks yo con esto me despido y nos vemos a 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 ¡Suscríbete al canal!